Ahí vienen los bomberos. Llegaron los bomberos ahí, siendo los propios compañeros, 5-8. Ya se quemó uno de arriba. Sí, ya se quemó. Ya el cable se quemó. El cable se quemó. El de la luz de Lucano. Qué leche, está más salado que mejor. Ah, ese carro se ha perdido ahí ya. Mótele vos, dale. Lo tiro ya, se lo tire por una más. No, ya paila seco. Ese carro, ¿quién es? Rápido, rápido. Tenía una puja de gasolina la semana pasada y se le mató la manguera, pero ahorita lo forcé para prenderlo. Prendió bien y lo saqué bien. Y se me apagó. Lo trae para prenderlo. Bueno, por lo menos no te preocupes. Cuidado, señor. Ey, papi, tenía que venir listo, papá. Tenía que venir listo, papi. Tenía que venir listo, papi. Papi, eso ya. ¿Se va poniendo una pavada? No, él tenía que venir con los uniformes puestos, oye. No, él tenía que ir por aquí, papi. No, él tenía que ir por aquí, papi. Ay, este cuando sale, sale ese dormido. Te lo, bótelo. Ahí está Robomero pagando el carro 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 Si, 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 si. Si, 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 si.